Cintia Clitvo revela por qué el 13 de junio pasado se abstuvo de confirmar la muerte de su amiga Edith González, aunque muchos medios oportunistas la dieron por hecho, pero la realidad es que Edith seguía viva. Cintia también recrimina que algunos quisieran protagonizar en el velorio a pesar de no haber sido cercanos a la hoy añorada actriz. Lo que pasa es que no estaba confirmado, no había hablado la familia y no había nadie que estuviera en el hospital más que su familia y por respeto a la familia había que esperar a que la familia hiciera la declaración. Entonces, yo creo que es importante muchas veces querer salir en la prensa y todo, pero no a partir del fallecimiento de alguien para mí tan querido como es Edith González. Si ustedes se dieron cuenta, yo estuve todo el velorio atrás de bambalinas, jamás salía a cuadro porque me parece que los exhibicionismos cuando hay un dolor tan grande no vienen al caso. Hubo gente que quiso decir discursos y cosas y que no fue tan íntimo amigo de Edith, creo que ni la conocieron y se hizo todo un pleito para ver quién hacía el velorio. Entonces, yo por respeto a mi amiga decidí retirarme y mantenerme como a ella le hubiera gustado, en lo oscurito no quiero hablar de eso. Sabemos que sí, tú lo viste. Cintia y el elenco de la obra El Exorcista ofrecieron una conferencia de prensa para hablar del proyecto y ahí la actriz que dará vida a la madre de la niña poseída confesó que sí le da miedo que pudieran ocurrir eventos paranormales dentro de la obra. Pues sí da cosita, a ver, ¿a quién no le daría cosa de pronto? No es que uno se quiera sugestionar, pero oye, estamos hablando del diablo todo el día. Yo soy una persona extremadamente religiosa, pero sí te puedo decir que también es la tesis, ¿no? El bien triunfa, Dios existe y si crees en el mal, ¿por qué no vas a creer en el bien? Si existe uno, no puede existir otro, todo está basado en esta dualidad. Sí, sí me da miedo, yo sí creo que hay cosas como más arriba, ¿no? Este, y siento que las energías, pero por otro lado tengo una compañía de actores súper lindos y si en algún momento yo veo que algo empieza a suceder fuera de lo normal, me voy. Hasta pues sí. El Exorcista se estrenará el 5 de julio en el Teatro Ramiro Jiménez. ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!